Hola a todos, soy Mabal y en este vídeo quiero hablaros de los labiales líquidos de la marca Stagenius Os dije que me había contactado hace tiempo un vendedor de Aliexpress que tenía productos de la marca Focalure, que me contactó para que reseñara unos cuantos de ellos y me contactó otra vez para decirme que si quería reseñar o probar los productos de la marca Stagenius yo elegí unos pocos y hoy os vengo a enseñar los labiales los labiales de la marca Stagenius, que son estos, son unos labiales líquidos tienen también en barra, pero ya sabéis que yo soy súper exigente con los labiales y los mis favoritos y son los que más uso son los labiales líquidos porque me parece que son los más duraderos y ya sabéis que para mí que un labial sea duradero es primordial entonces bueno, pues estos son los Matte Liquid Lipstick dice que son muy pigmentados, que te proporcionan una cobertura total y confortable con un acabado mate que dura todo el día que la capa de producto es muy fina, ligera, se funde con tus labios y que te deja una intensa pigmentación y un acabado súper mate tengo nueve labiales y son los que os voy a enseñar por fuera la marca Stagenius es muy rollo a Focalure como veis es una marca que tiene el packaging bastante sobrio no es una cosa que digas pues es muy especial sino que es más bien tirando a sobrio, pero bueno, está bastante bien tienen 4 gramos, duran 24 meses una vez abiertos y son cruelty free su aplicador es así, que muchas ya habréis visto que es un aplicador que es igualito a los de los labiales de Jeffree Star que la verdad es que es un aplicador súper cómodo porque es un aplicador que es como una esponjilla pero tiene como una muesca así como circular que es para que agarres bien el labial y la verdad es que yo lo había probado y me gusta este aplicador porque es bastante cómodo y la verdad es que funciona muy bien cuando los recibí me faltaba el tono 5 pero viendo el enlace de donde se compra el producto no hay tono 5 no sé si se lo han saltado, si no existe si se ha acabado, no lo sé pero el caso es que yo os voy a enseñar del 1 al 10 pero sin tono 5 el tono número 1 que se llama Perfect Kiss es un tono rojo cálido vibrante el típico rojo que nos gusta a mí me encanta este tipo de rojo pues es el típico rojo ¡Gracias! el número 2 se llama Love in Paris y es un tono como un rosa bueno, es más un marrón rosado o un rosa amarronado ¡Gracias! 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 El tono 3 se llama Into You Y es un tono que es como un marrón muy oscuro Que tienda un poquito a granate Un marrón muy oscuro como con subtono rojizo Un marrón muy oscuro El tono 4 se llama Dream Girl Y es un tono rosa pero como con un poco de subtono Es un rosa como nude No es un rosa vibrante, ni un rosa Barbie, ni un rosa chicle, ni nada de eso Es un rosa como apagadillo Un marrón muy oscuro como con un marrón muy oscuro El tono 6 se llama Sweet Lover Y es un tono marrón, grisáceo Es un tono como un topo pero que tira muchísimo a garrón ¡Gracias! 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 El tono 7 se llama White Zone y es un tono nude que tira un poquito como a naranja el tono 8 se llama sugar and spice y es un tono granate muy 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 oscuro que tira un poquito bastante a marrón o sea es como un granate con un poco de tono marrón o sea es como un granate con un poco de tono el tono 9 se llama endless romance y es un tono rojizo muy muy vibrante como con tono como con su tono azulado un rojizo rosado con su tono azulado ¡Gracias! ¡Gracias! y el tono 10 se llama beloved o beloved y es un tono como parecido al otro o sea es como un marrón grisáceo pero este es como mucho más clarito ¡Gracias! ¡Gracias! es verdad que son súper pigmentados es verdad que la fórmula es súper 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 cómoda de llevar o sea realmente es como si tuvieras aplicado un bálsamo son extra cómodos ya de aplicar como veis la pigmentación es buena algunos tonos sí que es verdad que para que queden tan potentes como me gustan a mí hay que igual no darle una segunda capa pero sí estar bastante tiempo ahí perfeccionando la aplicación para que quede bien entonces la pigmentación es buena pero y la fórmula es muy suave y muy cómoda de llevar pero es verdad que algunas veces como que clarea un poco la fórmula sobre todo hay que decir que los tonos son bastante tiran bastante a ser tonos nudes no son tonos súper vibrantes sino que son tonos bastante neutros he echado en falta tonos más de mi rollo más potentorros más pues un morado un rosa barbie pero bueno a la vez que los tonos son pues más tirando a ponibles y hay tonos preciosísimos como por ejemplo para mí mi favorito o uno de los que más me gusta es el 9 el 1 el 9 que es este que es un rosa rojizo muy vibrante y el 1 que es el rojo me ha sorprendido que los tonos nudes estos que son como topo la verdad es que yo la primera vez que los empecé a usar me lo apliqué y yo en otras ocasiones como que me veía menos bien con ellas pero me gustan muchísimo me parece que son súper bonitos y quedan fenomenal me gusta muchísimo el olor que tienen porque no es el típico olor ni de vainilla ni de chocolate es un olor como afrutado puede ser huelen súper bien y la verdad es que es un gusto aplicárselo pero luego una vez que lo llevas aplicado ya no huelen entonces bueno pues huelen bien no huelen a labial de estos que huele como dulce químico que eso es asqueroso al contrario huelen fenomenal a mí personalmente me gusta mucho como huelen pero también hay que tener en cuenta que el olor es algo efímero porque en cuanto te lo aplicas se deja de oír en cuanto a cosas que no me gustan mucho de estos labiales la primera es que no son kiss proof o resistentes a los roces sabéis que a mí me gusta que no manche nada entonces estos labiales sí que es verdad que tú te lo aplicas y al poquito tiempo se fija y queda como más fijado pero no es intransferible sí que transfiere y mancha entonces bueno pues eso para mí les quita bastantes puntos porque ya sabéis que a mí me gusta que no manchen entonces a lo mejor el hecho de que sean tan cómodos se compensa pero hay que tener en cuenta que estos labiales manchan no son intransferibles de hecho su fórmula es tan cómoda porque no se seca no se llega a secar nunca entonces siempre te queda un poco jugosa yo os he dicho que los labiales para mí es que más me gustan y los labiales que me parecen más cómodos son aquellos que no se llegan a fijar o sea o no se llegan a secar del todo y quedan un poco jugosos y aunque tú cierres los labios se juntan un poquito pero queda un poco jugoso entonces son súper cómodos se te pegue un poco un labio con el otro duran más y te resultan más cómodos bueno pues estos son jugosos jugoso en el sentido de que queda un poco pegajoso no el acabado es súper mate que lo he dicho pero es verdad que el acabado es súper mate otra cosa que no me ha gustado mucho es que es verdad que son muy duraderos en cuanto a su duración me recuerda bastante a los Megalast de Get and White esos labiales son unos labiales en barra que a mí personalmente me parece que son súper duraderos pero como no son intransferibles sí que no duran eternamente sino que se van yendo estos se van yendo y la verdad es que me gustan mucho porque se van yendo de forma como natural no te quedan a corros sino que se van yendo suavemente pero es verdad que se van yendo entonces no son de estos que te puedes estar 24 horas con ellos no y al comer se van bastante ¡Gracias! 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 Estos labiales, punto fuerte, son muy cómodos, son mates, los colores son preciosos la pigmentación es muy buena, la aplicación es fácil, son labiales que no te resecan en absoluto los labios y en cuanto a contras les veo que la duración es buena pero no son de estos labiales súper fijos súper duraderos sino que tienen una duración muy buena para ser de este tipo de fórmula pero no son mega eternos y luego que no son intransferibles este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante si os ha gustado dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal dejádmela abajo estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter en todas soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices chao